Bienvenidos una vez más a Palpitar Urbano, historias que merecen ser contadas. Para el programa de hoy hemos escogido dos historias que representan alto contraste en nuestra sociedad. Por un lado tendremos la vida y obra de Gonzalo Borges, un pintor cubano que intenta representar en cada uno de sus cuadros el colorido de la sociedad en que vivimos. Y a la vez veremos también la historia de una organización que lentamente intenta devolverle el color a la vida de quienes lo han perdido todos. Acompáñenos. Definir un estilo propio es probablemente uno de los grandes retos que enfrenta un artista, especialmente un pintor quien desea ser reconocido por su obra. Gonzalo Borges lo ha hecho. En cada uno de sus cuadros está presente ese pasado afrocaribeño que lo destaca en el colorido y en las formas que él concibe. Sin embargo, tiene también un sello muy particular en la técnica del chorreado con la que realiza sus obras que describen un subrealismo abstracto de nuestra sociedad. Aunque siempre hay una evocación de su patria, Cuba, una nostalgia que va y viene con las olas de color que Gonzalo Borges pinta en sus cuadros y que nos trasladan por instantes a aquellos paisajes cálidos de la isla, el artista también ha emprendido viajes a nuevos mundos que ahora hacen parte esencial de su búsqueda artística. La pintura le ha dado a Borges la libertad, la posibilidad de expresar su sensibilidad, su estilo particular de concebir el mundo que lo rodea. Desde niño, supo que su voz estaba en el pincel, aquel pincel que sin temor inunda de color espacios inertes que toman vida nuevamente, naciendo de una fusión de colores, una expresión mestiza de paisajes y formas no menos auténticas que han traspasado las fronteras, los propios límites de sus cuadros, afectando directamente a sus observadores, desprevenidos habitantes del mundo amplio y pequeño a la vez en el que existe la obra surrealista de Gonzalo Borges. Soy de origen de una familia humilde, una familia a la cual pues no pobre, así en la pobreza total, pero sí, bueno, sin recursos económicos. La madre mía, pues ella trabajaba en la fábrica de cigarros Paltagás allá en Cuba, pero era despalilladora de tabaco, esas cosas, ¿no? Y esa persona, pues el salario era muy bajo. El padre, bueno, falleció estando yo muy niño, tendría ocho años por ahí, falleció, bueno. Dentro del factor de la infancia tuve que vender revistas, periódicos, lo que se me llegara a la mano, en los tranvías, cuando existía el modo de transporte en Cuba de tranvías. Y ahí, bueno, fui tirando esa niñez, pues fue coronada, ya con un promedio de casi once años de edad, porque me encontré con un gran maestro de la pintura al fresco, siempre lo miento, Vicente Clemade, de origen catalán. Yo pasaba por aquel lugar con mi levitico, con mi periódico, pero me paraba a ver el trabajo de ellos en la restauración de imágenes, en la creación de imágenes para las iglesias, para todo. Y siempre que me quedaba mirando allí, hasta un día que él me dijo, entra. Y ese fue un contacto maravilloso, porque de ahí aprendí con ese señor a hacer la pintura al fresco. Trabajé, a grosso modo, con él en la iglesia de la Merced, en La Habana Vieja. Trabajé en la iglesia de Montserrat, ahí en lo que es la calle Galeano. En la calle Salud, en la iglesia de la Caridad de Cores. Todo eso fueron pinturas al fresco que se hacían en esos templos, que ahí están todavía. No voy a decir que sea netamente que yo la hice, no, yo participé en conjunto con ese equipo de trabajo. Pero sí aprendí ese tipo de trabajo, el cual me ha ayudado a través de mis años a llegar a ser lo que hago. Al venir acá, a los Estados Unidos, yo volví de venir acá en el año 91, 1991. Traía, como es lógico, mi forma característica de trabajar ahí en Cuba, con las raíces, trocas. Al llegar a Nueva York, como a todos los individuos les sucede en la vida, yo choqué, hay que decir la palabra esa, choqué, con la obra de Willy de Kutner, un maestro de lo que es el expresionismo abstracto. Choqué con la obra de Jackson Pollock, de algunos otros distinguidos y tremendos maestros aquí de los Estados Unidos. Indiscutiblemente que no, bajo ningún concepto, traté de copiarla, sino que aquello me influenció. Es muy lógico. Si llegas a un lugar donde hay una moda y tú traes la tuya, lentamente tú te vas poniendo la guayabera, te vas poniendo el sombrero, y eso me influenció. Y a través de los años, ya que llevo aquí en los Estados Unidos, pues esa escuela la he introducido junto con la escuela que yo traigo. Estando ahí en Cuba, en una ocasión, pues estaba haciendo unos sketchos. Con la persona que estaba cosiendo, una máquina de coser, etc., pues tenía cinta, pues estaba haciendo algunos vestidos en cargo, etc., y una de las cintas se cae. Al caerse, pues ella tomó diferentes formas. Ella me llamó la atención y seguí más o menos el ritmo de ella, y lo fui aplicando a lo que estaba haciendo. Y a través de los años, pues he seguido el mismo ritmo, ese es la cinta, lo cual me permite también valorar y hacer distintas formaciones en el diseño de la bici. Pero fíjate, en la sencillez es donde está el valor de las artes. Cuando quieres buscarlo con una complicación de algo, pues no sale libre, sale un poquito forzado. Y eso es lo que trato de hacer, que no sea forzado nunca. Le bajo el color a un grado, voy a hacer el IQV, como un empate, no como una cosa que el material sea grueso. Y lo dejo correr, como en este caso ves, sobre la misma superficie, como él va cayendo. Ahora, ¿qué sucede? Tengo que esperar que seque un poco. Al secarse un poco, vuelvo otra vez a valorizar los elementos propios de esta figuración, y lo demás me va sirviendo para hacer nuevas formas, crear nuevas formas, ¿no? De lo que traté de hacer al principio, cuando lo termino, hay otra cosa muy distinta. Que no es pensada, no es una cosa de fortuita, es como algo que nació con el trabajo. Mismo Pablo Picasso fue un individuo que en un tiempo utilizó el surrealismo. O sea, grandes figuras de la plástica universal lo utilizaron. Ahora, ¿qué sucede con esto? Tratar de coger esa línea del surrealismo e introducirle otro ismo, como lo que es el extracionismo. Es un riesgo y a la vez un reto, y a mí me gusta ser antiguado. El color merece un estudio. Pero un estudio muy profundo, porque yo trabajo el color, como puede ver, con su complementario. Hay artistas que no lo hacen, yo lo siento grandemente, porque es la forma de que el color brille, de que tenga la existencia propia. Hasta ahora la han recibido muy bien. La han analizado, la han valorado, como una persona que ya tiene experiencia de su trabajo. Y es muy lógico, porque los años no pasan por gusto. A través de años he estado dibujando y pintando. Entonces, ¿qué sucede? Que uno va creando un estilo. Y ese estilo me ha caracterizado independientemente, como le llaman ahorita, del chorreado, sino de una búsqueda, una semestracción, pero buscando siempre la forma que ella se desdibuje. Ese desdibujo, como puede ver, aquí hay una mujer de espalda. ¿Quién diría que puede verse esa mujer de espalda? Ella es aquí, su región es lútea. Pero la cinta misma que yo trato, la va envolviendo. Y la envolve que casi ni se nota, no sé cómo se lo diga a la persona. Y en otras obras igual está la figura humana, pero en la forma que te digo, muy característica de envolverse con el surrealismo. Soy un admirador netamente de la naturaleza. Yo no saco nada que no fuera de la imaginación mía. Observando un árbol, observando un animal, observando hasta una persona en sus movimientos. El toro, el toro para mí tiene una energía, indiscutiblemente, que este lo dice ahora con la tradición del año del toro, según el calendario chino. Otros más pueden analizarlo, lo que se encuentran acá en esta área de aquí. La misma tarjeta, bueno, tiene otro toro. O sea que es un animal igual que el caballo. Son animales que me llaman poderosamente la atención por su fuerza. Un gatito, un perrito, no sé, no lo veo con esa energía de esos animales. La ciudad de Jallalía es el nuevo hogar de Gonzalo Borges. Allí tiene instalado su taller, desde donde piensa continuar con la obra filantrópica a través de la fundación que él lidera. Allí, jóvenes y ancianos podrán interactuar en la exploración de las artes plásticas bajo su tutela. Jallalía no lo conozco. Hay que ser sincero, hay que ser franco con uno mismo. Al incursionar, después de venir de Santo Domingo y caer aquí en lo que es la parte de aquí del Noris, ahí cerca del Wingo, que está cogiendo mucho auge ahora la parte esta de galería y todo en el Wingo. Pero no me sentía a tono con el medio ambiente. Todo está en como uno sienta las cosas. Yo, según el maestro que le inventamos ahorita, nací para el color y la pintura. Nací para eso porque desde niño tengo esa inquietud y siempre me he acercado a este mundo hasta lograr penetrar en él y ya estar en él. Hay cosas muy buenas, muy buenas en este aspecto. El tesón, lo que seas capaz de llevar contigo y que nació contigo. Te lo dio la naturaleza como un premio, algo que te regalaron. Siempre, toda mi vida he tratado de ayudar al prójimo, brindarle lo que tengo sanamente y convivir con los demás. Hay dos palabras fundamentales, vivir y dejar vivir. Un pintor que a pesar de la adversidad ha sabido llenar de color su propia vida. Un hombre sabio que ha entendido que el arte es empeño, lucha, sacrificio y también mucha alegría. Gonzalo Borges es un héroe urbano que nos invita a conocer su obra. Es como si el lienzo se rompiera para inundarnos con una reflexión, una nostalgia, una pintura que nos invita a congraciarnos con la naturaleza, una propuesta pictórica que pretende en últimas exaltar nuestro propio género humano.